La respuesta del rey Carlos a Meghan Markle sobre comentarios del color de la piel de su hijo. Salen a la luz detalles de la controversia racial que se destapó en la realeza. Cuando el príncipe Harry y Meghan Markle se sentaron para conversar con Oprah en marzo de 2021, se lanzaron grandes bombas, incluyendo que había habido discusiones dentro de la familia real sobre cuál sería el color de piel del hijo de la pareja, Archie Harrison, antes de su nacimiento en 2019. Ahora, un nuevo libro de Omid Scobie, titulado en español, Final del juego, Dentro de la familia real y la lucha de la monarquía por la supervivencia, revela cómo respondió el palacio de Buckingham. Para actualizar, un mes después de que se transmitiera la entrevista en 2021, el Telegraph informó que el rey Carlos III le había escrito a Meghan expresándole su tristeza por cómo se había dividido la familia, y su pesar por el hecho de que ella y Harry hubieran elegido compartir tanto públicamente. El libro de Omid proporciona ahora más detalles sobre esta supuesta correspondencia. Según el libro, las fuentes dijeron que Carlos quería dejarle claro a Meghan que no sentía que sus comentarios sobre el color de la piel fueran hechos con mala voluntad o prejuicios casuales. Luego, su nuera trató de explicar cómo las conversaciones eran un ejemplo de, según el texto, un sesgo e ignorancia inconscientes persistentes que debían abordarse. El autor detalla que los dos tuvieron un, intercambio respetuoso, pero que el entonces príncipe de Gales y Meghan probablemente todavía no consideraban el incidente de la misma manera. Sin embargo, las cartas lograron, al menos la sensación de que ambos habían sido escuchados.